bueno en a mí yo me estoy comiendo el concom con grasita del baño porque aquí yo debía haber cocinado ayer era porque yo mañana mañana no trabajo pero bueno yo he sumado un moro de el moro que te monta mucho la negra el concoño no me lo pude comer por qué porque con comer bueno cometer va a ir mismo apenas tu cocina con lechuga pero un poquito de green que una de la bella dijo que la ensalada estaba bien pero que sin ese gravy ustedes saben qué es lo que pasa nena que yo estoy comiendo una sola vez en el día y así yo me come se gravy no pasa nada porque igual tú tienes tú tendrías que comer 2.000 calor 2.500 calorías diarias y yo no me estoy comiendo nada de eso yo me voy a comer en la mañana pero hoy si me voy a comer mi concom el pollo quedó bien bueno pero cuando yo vengo ahorita a la a la hora que venga a la hora que venga si dios lo permite ese bacalao es que yo me quiero comer mmm anímate a hacer la receta ahora que estamos en que no se puede comer carne mira te va a gustar ese bacalao yo tengo la receta aquí en el canal te voy a dejar el vídeo pero si acaso tú no entendiste algo te voy a dejar el sitio ay que rico está esto mmm ¿sabes por qué no he comido bacalao? porque el pollo es otro también cuando tú lo fríes es bueno cometerlo en ese momento no 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 muchas no y cosas concom yo como usted vamos a ver concom es si si La nena que no le gusta Cuando yo estoy comiendo Tú paras el video ahí Porque cuando yo estoy comiendo Ya casi es al final Pues bien nena ya el año está más tranquilo Pues yo le dije a él mira Con el tema ese del negocio De que lo están cerrando El año no está trabajando Él no está haciendo dinero Yo le digo a él mira Pero lo que yo trabajo Es que nosotros comemos y hacemos cualquier cosita Tú te ponte que yo deje el trabajo Yo le dije así Porque él estaba negado Negado que yo fuera para trabajar Yo voy a pensar cosas Yo no te pongo a estar pensando disparate Es un trabajo común en cualquiera La mujer que se quiere respetar No importa donde trabaje No le queda de otra Porque él no está haciendo dinero Esto es mi amor Recogiendo ese taller Ya tú sabes Votando vaina Porque hay que devolverlo para ahora Para marzo Bueno chicas miren Todas las bellas que son nuevas Aquí en el canal Gracias por suscribirte Y a todas mis nenas lindas Que comentan Y me dejan su like Gracias Me está yendo muy bien Gracias a ustedes Yo te conté Que esta semana no gané mucho Pero me dieron 200 Yo te conté Este mes de febrero Pero vamos bien Porque yo no había hecho Tanto dinero así Entonces Todo eso Gracias a cada ustedes Que ven los videos Que me recomiendan Todo eso Gracias a ustedes Sin ustedes no sería posible Y ese dinerito Uno le ayuda bastante Más ahora que yo Nada más soy yo La que estoy trabajando Ya yo no estoy trabajando No sé lo que se va a hacer Después que se cierre ese negocio Donde Si él se va a quedar trabajando Con Tony O se vaya a trabajar Por otro lado Eso no se sabe todavía Ni él mismo sabe Porque como que era Lo que está pendiente A la vida mía Él no está pendiente A lo que tiene que estar pendiente Yo le digo Víate de mí Que yo estoy bien Y Haz tus cosas Como que se desubica Tú Y como yo te digo Mira los hombres Tú le aguantas Mucho tiempo Todo Su baila Pero yo no podía aguantar nada Ellos no pueden No estábamos Eso más fuerte Que el hombre No estábamos Bueno Te apoyo En todos los sentidos Nosotras amores Somos más fuerte Porque el hombre No aguanta nada El hombre Cualquier cosa Se tira la toalla Mira me dijo Yo quiero que tú Vaya como está Ese hombre No aguanto más No puedo más Yo lo que quiero Morirme Yo no quiero saber De nadie Un show Un show Ahora son Cuatro hermanos Que hay aquí Está contento el ñaño Y ese día Que el vino Que había que recogerlo Al aeropuerto Porque la quería Que yo fuera con él Pero yo tenía que trabajar Yo le dije Lo siento Porque no puedo Ese fue para el Brom Yo salí temprano De mi trabajo Para irle a buscar A él Allá El Brom Que se fue Con los niños Yo salí Y me fui a recoger Y de ahí Venimos para acá Para la casa Ya tú sabes Venía Estoy camino Peleando conmigo Y ahora Está mía Yo no puedo Escuchar ni una música Porque Piensa que Si yo estoy Escuchando una música Es que yo estoy enamorada Un show Mira yo te estoy contando Pero lo que yo estoy viviendo Ahora mismo Pero yo no me dejo No Never Pues yo estaba aquí Para usted Y usted no valoro eso Así que ahora se aguanta Se aguanta Ay yo no aguanto Usted sí Yo le dije Mira pero yo te aguanté Tanto tiempo a ti Y tú Y tú Lo que llevo Como un mes Y ya di que no aguanta Es que una vez Se tiene que enseñarle A los hombres Que le den su valor A uno Esos hombres Que tienen a su esposa En la casa Cocinándole Atendiéndole a sus hijos Limpiándole la casa Para que cuando tú Llegues de tu trabajo Tú te amate a cuerte Y ahí ven Y tú te voy a dar de todo Y aún así Esos hombres no valoran Y después se ven solos Y se dan cuenta De lo que pierden Tú hombre Decir a uno Cuanto hombre Valora eso Porque el día Que tú no lo tengas El día que tú No tengas eso Tú te vas a dar cuenta Lo malo que Miren que yo al menos El amor por mi esposo Yo no lo he perdido Lo único que yo no No me voy a quedar Como antes Aquí en la casa Esperando que llegue Notificada Que si va a llegar Que esperando Un plato de comida Nada de eso Nada de eso Yo me como mi ensaladita Así Yo le voy a guardar Un chingal ñaño Ah bueno Yo me como mi ensaladita Ni no es así Si no es así Quedó bien buena La comida Están dando tu idea A ti Ustedes De parte del país Que ustedes son De donde me miran Tú le pones tu punto A la comida Un por ejemplo Cuando tú vayas a hacer Espera ya Cuando tú vayas a hacer El bacalao No hagas mucho Pero puede que no te guste A mi me gusta Porque tiene un toquecito Así como tan rico Pero hay que probarlo Bueno amor Yo te dejo Gracias por escucharme Gracias por el apoyo Que me das Y mira Suscríbete al canal Comparte el canal Con Un amiguito tuyo Porque tú vas a ser Sincera nena Yo sigo con este canal Por ti Por el amor que te tengo Yo estoy aquí Pero Yo estoy sincera Porque yo como te digo Una cosa te digo La otra Yo Ya lo que quería Dedicarme al trabajo Por eso era Que yo no quería Con un trabajo Porque yo sabía Que eso me podía pasar Pero cuando yo Lo hizo comentarios Ustedes me dejan Me rompe el corazón Y yo vuelvo por ti Pero Vamos a ver Que Dios nos tenga Aquí Yo espero que tú Estés bien Con salud Y disfrutando De tu vida Sea como sea Por lo que tú Estés pasando Disfruta Porque los momentos Malos se meten Nena Y por encima De todo Uno no puede perder Su esencia Y su alegría Por lo que tú Estés viviendo Hay que seguir Viviendo Para adelante Tratar de resolver Como se puede Resolver las cosas Si no se puede Pasa esa página Y seguir para adelante No hay de otra Así que te dejo Y nos vemos En el próximo videíto Te prometo Que va a ser pronto Si hiciste la receta Déjame en el comentario A ver que te pareció Si te gustó Si no Me hagas en el comentario Bye